¡Hola! ¿Qué más? Este es el Draw My Life o el dibujando mi vida de Santos, geográficamente inestable. A ver, se los cuento. Había una vez... no, había una vez, no queda. ¿Eras una vez? Tampoco. A ver. En 1970 y algo, en México, una señora que se llama Yoladie y un señor que se llama Santos, venezolanos ambos, se conocieron estudiando medicina. Lo cierto es que ellos dos se hicieron muy amigos, muy friends. Ellos iban a la playa juntos, iban a todas partes juntos porque eran muy panas estos dos venezolanos. Fruto de esa amistad se hicieron muy, 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 muy amigos esta señora Nalgona y este señor con, a ver, con músculo, déjame dibujarle músculo, muy bien. Se hicieron muy amigos y se enamoraron y entonces el 24 de junio de 1988 se casaron y empezaron a ser muy felices. Fruto de ese amor, de ese amor de esa señora que vamos a poner Nalgona y con piernas y ese señor con lentes, fruto de ese amor nací, nací ¿quién? Nací yo, Santos, nací yo el 30 de diciembre. Ahora ya va, un momento, un momento, ya va, ya va, ya va, 24 de junio 1988, 30 de diciembre, junio, julio, agosto, 6 meses, soy 6 mesino, ok, no sé, creo que no soy 6 mesino o bueno. Lo cierto es que soy un niño muy feliz o crecí siendo un niño muy feliz y nací yo y a los 3 años nació Isa, que la amo mucho a mi hermanita. Y luego a los 8 años, que yo tenía 8 años, nació Diego, que es un poquito negro, así que lo vamos a poner así negro, perfecto. Entonces, pues nada, crecimos siendo una familia muy feliz. Mi papá, mi mamá, ¿verdad? Con las nalgas. Mi, esto y yo, Isa y Diego Negro. Muy bien, Diego Negro, perfecto. Una familia muy, muy, muy feliz, la mejor del mundo mundial. Ok, perfecto. Resulta, hablemos de mi infancia. Siempre me gustaron los deportes. Comencé tratando con el béisbol, pues, pero a pesar de que era, quería jugar el sol, no quería que yo jugara y el sol era muy fuerte, así que me salía el béisbol. Entonces, a los 6 años, me metieron en karate y comencé a hacer artes marciales. Me encantaron las artes marciales y el karate porque eso me enseñó muchos valores, como la disciplina, como el esfuerzo, como valentía, etcétera, etcétera, etcétera. Las artes marciales son muy buenas. De la misma manera, muy chiquito, a los 8 años, pedí que me llevaran a la biblioteca Alfredo Armas Alfonso. En la biblioteca, lo sé, era un niño nerd, empecé a leer libros. Empecé ya a leer libros. Estos son libros. No sé dibujar muy bien. Bueno, y cuentos, cuentos. Y empecé a hacer cuentacuentos. Así que desde muy chiquito la vida me estaba preparando porque delante de mucha gente yo empecé a contar cuentos y a hablar, bla, 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 bla. Y el mundo me estaba preparando para algo. A los 17 años, pues, me fui a la universidad. Déjame ponerme aquí la universidad. Déjame ponerme así con lentes, bien cool, porque en la universidad uno se vuelve como cool y uno cambia y empieza a hablar así de diferente. Bueno, en la universidad empecé a adquirir habilidades. Entonces, lo primero que hice fue que empecé a hacer radio. Un programa que se llamaba Vibrando con el Deporte, uno que se llamaba Playa Sole Arena y pues nada, empecé con El Mundo de los Medios. Luego hice televisión en un canal que se llamaba Oasis Televisión. Una que otra cosa en ese canal. Y aquí tenía corbatas. Y esto es una cámara, se los juro que esto es una cámara. Muy bien. Luego, con un amigo que se llama Iván, montamos una revista de deportes, de baloncesto. Y entonces todo era muy bueno porque tenía un corazón de emprendedor. Desde muy jovencito tenía un corazón de emprendedor. Pero el gran problema vino a los 20 años. A los 20 años entré en un dilema personal porque había hecho muchas cosas pero no era feliz. Y me empecé a preguntar qué hago, qué podía hacer. Así que la mejor decisión fue hablar con mi papá. Creo que siempre hay que escuchar a los papás. Mi papá, déjame dibujar a mi papá bien, muy bien. Mi papá se sentó conmigo y me dijo que si el niño que yo era estaría orgulloso del hombre que era hoy. Y se me prendió el bobillo una idea y dije que voy a hacer un negocio en internet porque en internet hay mucha plata. Voy a crear una comunidad en internet. Así que comencé solito. Nadie me paraba pero un día éramos 3, 4, 5 y un día empezamos a hacer cientos. Y pues para serles sinceros hemos sido más de miles de personas conectadas a esta idea. A los 25 años me hice libre y empecé a ser geográficamente inestable. Eso dio como resultado pues de que pudiese empezar a visitar países. He visitado más de 14 países, 120 ciudades y soy muy muy fallece. ¿Qué te puedo decir? Pues a los 28 años soy feliz, 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 feliz. Y lo que te puedo aconsejar es que vale la pena vivir. No simplemente o no solo existir. No solo existir. Pues nada, esto es parte de mi historia nada más. Y algo importante. Denle like, denle like y por favor suscríbanse. Suscríbanse aquí abajo ya, 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 ya en este momento. Los quiero mucho, los quiero mucho, 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 santos. Teográficamente inestable.